Que básicamente contiene, no es como un CSV file donde tú tienes todos tus data sets, son varios archivos donde por ejemplo en el primero está, defines por ejemplo qué tipo de datos son cada feature, en otro archivo tú tienes por ejemplo los valores de las features, ese tipo de cosas. Ok, entonces continuando, estamos en la parte de la exploración de los modelos, después de la exploración de los modelos, algo o una cosa que vamos a hacer es, claro, si vemos que ya tenemos los suficientes modelos, nosotros podemos naturalmente parar la búsqueda, y nosotros probemos ese botón aquí, stop search, solamente para parar la búsqueda. Y luego el paso siguiente, que es el paso natural, es la explicación de los modelos, porque hasta ahora lo que se ha hecho es evaluar los modelos basados en su performance, simplemente nos estamos basando en eso, pero no siempre el modelo que tiene el mejor performance es el mejor, porque puede ser que ese modelo esté internamente, esté tomando decisiones de forma equivocada, por ejemplo, una feature puede estar siendo sobrevalorada, y si tú eres el experto de dominio, tú sabes que esa feature no debería ser tan importante, y alguna otra feature que tú sabes que es crucial para tu problema, no está ni siquiera siendo tomada en cuenta. Entonces en ese caso, por ejemplo, tal vez tú prefieras escoger otro modelo en vez del que tiene un mejor performance hasta ese momento. Para realizar eso, nosotros proveemos diferentes tipos de visualización dependiendo del tipo de problema. En este caso, como este es un problema de regresión, nosotros proveemos un confusion scatter plot, y me parece que es el partial dependency plot, la otra visualización. Como podemos ver aquí, en nuestro mejor modelo, generamos el confusion scatter plot, y podemos ver que claramente este modelo no se comporta de manera correcta, porque literalmente todos los, en el eje X nosotros tenemos lo que son los valores predecidos, y en el eje Y tenemos el ground true, ¿no? Y literalmente aquí en esta visualización podemos ver que todos los valores están siendo predecidos con el mismo valor, ¿no? Es algo que tú básicamente puedes ver que está mal, ¿no? Cada puntito aquí representa tus datos, entonces lo más correcto sería que se apegue a la línea horizontal, ¿no? A la línea diagonal, ¿no? Y no está sucediendo eso aquí. Entonces, claramente, si no tuviéramos esta visualización, nosotros tal vez simplemente nos hubiéramos dejado guiar por la performance, y hubiéramos escogido usarla cuando era incorrecto, ¿no? Esa decisión. Y hay dos análisis que podemos hacer, ¿no? Uno de esos es el por qué, ¿no? ¿Por qué esto está sucediendo? Si nosotros volvemos a la definición del problema, podemos ver que tus datos tienen tu target y solo tienen dos features, ¿no? Y probablemente tu modelo no funciona bien porque tienes pocos datos, ¿no? No tienes los suficientes datos para generar un modelo decente. Entonces, nosotros para resolver ese problema incluimos la parte de Data Augmentation, que básicamente trata de qué tipo de datos tú podrías incluir en tu conjunto de datos actual para mejorar tu modelo, ¿no? Entonces, en este caso en particular, como nosotros estamos tratando lo que son número de colisiones, colisiones, un experto de dominio puede pensar, por ejemplo, que el clima, si nosotros incluimos datos acerca del clima en nuestro modelo, probablemente mejore nuestro modelo, ¿no? Porque, no sé, si, por ejemplo, si está lloviendo o si está nevando, probablemente tengas mayor número de colisiones, ¿no? Entonces, este, nosotros aquí incluimos lo que es, para Data Augmentation, para la parte de Data Augmentation, nosotros lo integramos el sistema con otro sistema que se llama Octus, que también fue desarrollado aquí en la NYU. Y en esta parte lo único que el usuario tiene que hacer es hacer un search usando keyword, ¿no? Por ejemplo, en este caso, el usuario está haciendo una búsqueda usando el keyword weather, que es básicamente el clima, ¿no? Y aquí encontramos un dataset interesante, ¿no? Que es información o datos del clima en New York, en el time frame que también está en nuestros datos, ¿no? Entonces, lo que el usuario simplemente es hacer clic en el botón de Augment, y el sistema automáticamente hace el trabajo de unir los dos datasets, ¿no? Esto va a depender también del tipo de unión que tú quieras realizar, ¿no? Puedes hacer un join o puedes hacer un union, ¿no? Dependiendo. En este caso, nosotros queremos hacer un join porque queremos incrementar el número de features, ¿no? Como podemos ver aquí, después de hacer el Data Augmentation, en nuestro dataset han sido incluidos nuevas features, ¿no? Que son acerca de la temperatura, la visibilidad, ¿no? Que probablemente pueden ayudar a que nuestro modelo mejore. Otro tipo de dato que podemos incluir es acerca de bytes, ¿no? Los, probablemente, cuando hay colisiones de carros, también involucran ciclistas en las calles, ¿no? Entonces, es interesante también incluir este tipo de datos. Aquí tenemos un dataset acerca de eso, entonces también hacemos un Augmentation de ese tipo de datos y lo incluimos dentro de nuestro dataset, el número de City Bike Trips, ¿no? Utilizando, aumentando todo ese tipo de información a nuestro dato original, nosotros podemos de nuevo configurar nuestra búsqueda, ¿no? Todo está ya setado. Empezamos la búsqueda y comenzamos a hacer la generación de modelos. Como podemos ver aquí, la calidad de modelos ya mejoró, ¿no? De 60 pasamos a 50, ¿no? Pero lo más importante es siempre analizar el modelo, ¿no? ¿Cómo es que el modelo se está comportando? En este caso, el primer modelo, por ejemplo, mejoró, ¿no? Ya no es una línea vertical. Se está pegando más a la línea diagonal. Pero si podemos, sí. Pero eso no es suficiente, ¿no? Por ejemplo, LASO, aquí el tercer modelo, tiene una tendencia, quiere ir como que unirse con la diagonal, ¿no? Pero eso ya no es suficiente, ¿no? Para analizar este modelo. Entonces nosotros proveemos aquí otro tipo de visualización, que es el Personal Dependence Plot, que básicamente este tipo de visualización intenta explicar cuál es la contribución de cada feature para el modelo, ¿no? Por ejemplo, si observamos número de trips. Aquí, todos los gráficos, la cantidad de gráficos que vamos a tener aquí de plots va a depender de la cantidad de features que nosotros vamos a tener en nuestro dataset, ¿no? Por ejemplo, aquí estamos analizando el número de trips. En la parte de abajo, la forma de leer este plot es, en la parte de abajo tenemos la distribución de los valores y en la parte de arriba tenemos la comparación de los valores predecidos y el ground true, ¿no? Aquí los valores predecidos es una constante, ¿no? Ahí ya podemos ver que esta feature no está contribuyendo en nuestro modelo. Pero eso no tiene mucho sentido, ¿no? Porque debería, porque el número de trips es una feature importante para este problema en particular. Si nosotros analizamos el tercer modelo, que es LASO, podemos ver que este se comporta mucho mejor, ¿no? Porque aquí tenemos en rojo está el ground true y los datos predecidos que tienen la tendencia de hacer lo mismo, ¿no? Entonces, esa es una buena señal, ¿no? De que en nuestro modelo realmente existe una correlación, ¿no? Entonces, eso ya nos da una confianza en el modelo. Y lo mismo, ¿no? Si comenzamos a analizar las otras features, podemos ver un comportamiento similar. Entonces, en ese caso, por ejemplo, analizando las visualizaciones, podemos tomar una mejor decisión, ¿no? No solo mirar la performance, sino también analizar cómo es que el modelo se comporta internamente y cómo es que utiliza las features para tomar una decisión. El sistema soporta diferentes tipos de problemas, ¿no? Tipo clasificación, time series forecasting, regression. Y los tipos de datos que soporta es imágenes, audio, time series text. El tipo de visualización es para intentar explicar los modelos depende del problema, ¿no? Del tipo de problema. Por ejemplo, para regresión teníamos los scatter plots y los partial dependence plots. Para problemas de clasificación, proveemos dos tipos de visualización, ¿no? El clásico confusion matrix y otra visualización que se llama rule matrix. Confusion matrix es fácil de leer, ¿no? Rule matrix, esta es una visualización un poco más compleja. Intenta explicar el modelo basado en reglas, ¿no? Aquí cada fila es una regla, ¿no? Y en las columnas tenemos las features. Entonces, aquí podemos ver si el por qué este valor, por ejemplo, fue predecido como la clase 1 o como la clase 2. En este caso, clase naranja, clase azul, clase verde, ¿no? De hecho, este rule matrix tiene su propio paper, ¿no? Si ustedes lo buscan, van a encontrarlo fácilmente. El diseño, o sea, la forma en que fue diseñado este sistema fue básicamente a través de varias sesiones con los usuarios, ¿no? Teníamos una primera versión, no era tan intuitiva, había un feedback y se mejoraba el sistema. Pero todavía quedan varios challenges, ¿no? Varias cosas que necesitan ser mejoradas cuando se trabaja con los expertos de dominio, ¿no? Por ejemplo, está el entendimiento de varias métricas, ¿no? Por ejemplo, tal vez para data scientists sea sencillo entender que es un mean absolute error, ¿no? O mean score error. Pero para el experto de dominio, tal vez esto no signifique, ¿no? No signifique nada y no lo puede entender. Entonces, queda el desafío, ¿no? ¿Cómo llegar a transmitir o a explicar esto para los usuarios de una forma sencilla? Y lo mismo sucede con las visualizaciones. Por ejemplo, Rule Matrix fue una visualización que a pesar de que muestra muchos, muchos detalles, no es fácil de entender. No es fácil de entender. Después de un entrenamiento, el usuario logra entender la visualización, pero si no se tiene este entrenamiento, no se logra entender la visualización. Entonces, para algunos usuarios fue mucho más sencillo entender el Confusion Matrix, ¿no? Entonces, queda el desafío de que, o sea, ¿qué tipo de visualizaciones necesitamos desarrollar para que el usuario entienda el comportamiento del modelo, no? Todavía es una pregunta abierta. Y, basado en esa pregunta, es el por qué nosotros desarrollamos otra visualización que se llama Pipeline Profiler, que se las recomiendo bastante porque es una visualización que es muy sencilla de leer y funciona en Jupyter Notebooks, ¿no? Que es lo que la mayoría de nosotros creo que encuentra más fácil de utilizar para probar algo, ¿no? Eso sería todo. Gracias por la atención. Gracias. Excelente trabajo. Yo tengo una pregunta, no sé si puedes ir un slide hacia atrás. Es interesante esta primera observación que tienen aquí porque, o sea, tú aquí estás como queriendo decir que no puedes asumir que un experto de dominio sabe la diferencia entre mean absolute error, mean square error o large square. Entonces, eso a mí me cambia la perspectiva de cómo hicieron ustedes, con qué ideas diseñaron esto, porque, bueno, yo estoy hablando de una perspectiva sesgada, pero yo pensaría que cualquier usuario interesado en utilizar machine learning, aunque no sean expertos de machine learning, yo pensaría que sabrían lo que son estas métricas como R-squared, mean absolute error, mean squared error. Entonces, mi pregunta es, ¿por qué es que ustedes están interesados en no asumir eso? O más específicamente, ¿qué tipo de campos de expertos están tratando de también ser atractivos con esta aplicación? Porque cualquier persona con el conocimiento más mínimo técnico como investigador, creo que sabría este tipo de conceptos, ¿no? Claro, tu opinión se basa en que el usuario tenga un conocimiento al menos mínimo de machine learning, o al menos de métricas de performance, ¿no? Pero, por ejemplo, nosotros trabajábamos, nuestros usuarios eran tipo, no tenían ese conocimiento, ¿entiendes? No tenían, para ellos, por ejemplo, acuracia es muy sencillo, ¿no? Tienes que tener el 100%, ¿no? Mientras 100% es lo máximo, es un concepto bien básico, ¿no? Y eso es fácil de entender, ¿no? Tú tienes de 0 a 100, ¿no? Pero, en cambio, cuando tú analizas error, no es lo mismo, ¿no? No tienes un tope, no tienes un tope. Lo único que sabes es que 0 es lo mejor, ¿no? No tienes un tope. Y, en cambio, por ejemplo, score error, ese ya comienza a manejar parámetros, menos uno a uno, ¿no? Entonces, son conceptos que chocan entre ellos, ¿no? O sea, que tú necesitas explicar al usuario. En cambio, por ejemplo, acuracia, no necesitas ni siquiera explicarlo, ¿no? O sea, todo el mundo sabe de que mientras mayor sea el valor, será mejor tu modelo, ¿no? Pero, en el caso de estos en específico, nosotros encontramos de que es difícil de entender, ¿no? Y es básicamente, o sea, los usuarios de los que hablo son los que no tienen conocimiento de Machine Learning, ¿no? Y, en el tiempo que lleva Visus al aire, ¿qué tipo de usuarios han visto como que lo usan? O sea, ¿cuál es, a quién le ha resultado atractivo o qué tipo de queries hacen? No sé si hacen este tipo de análisis ya en el uso como tal. Nosotros lo que hemos visto es de que, como bien lo has dicho, los que están más interesados en esta área son las personas que al menos tienen conocimiento mínimo de Machine Learning, ¿no? Creo que eso fue la decisión, o sea, como que el punto en el que nosotros decidimos migrar de un sistema, que sea un sistema en el que se puede instalar y todo, ¿no? A lo que es Jupyter Notebook, ¿no? ¿Por qué? Porque en nuestra comunidad de Data Scientist, lo que el Data Scientist quiere hacer es probar, ¿no? Teorías, hipótesis, y cuando es un sistema así cerrado, no le dejas hacer eso, ¿no? Tú no puedes decir, como un comentario que ya escuché, yo quiero hacer un blacklist de esa primitiva. No puedo hacerlo eso acá, ¿no? Y eso te limita, ¿no? Por eso es que nosotros migramos a la parte de Jupyter Notebook. Y de hecho, o sea, de hecho, sería, ¿no? Visu se quedó en ese nivel, ¿no? O sea, se quedó ahí y el siguiente paso que nosotros dimos fue migrar a Jupyter Notebook, ¿no? Y trasladar, por ejemplo, las visualizaciones que teníamos, mejorarlas. Hacer todo ese trabajo que se pudo capturar de los feedbacks, trasladarlo a las nuevas herramientas que se desarrollaron, ¿no? Bueno, sí, entiendo. Bien. Muchísimas gracias. ¿Alguien que tenga una pregunta, un comentario? Yo tengo una pregunta. En la parte de la aumentación de datos, ¿han utilizado o han llegado a pensar de utilizar el empleo de autoencoders para generar una aumentación de datos de acuerdo a los datos que ya dio el usuario? No. No. No que yo tenga conocimiento. Autoencoders, no. No, el, 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 de hecho, el, el, como les comentaba, eh, si ustedes accesan a Octus, Vida en NYU, y hacen una consulta, cualquier consulta, este es el, 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 el. El, 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 básicamente lo que fue integrado aquí, ¿no? Y si estás interesado en la parte de documentación. Déjame ver. No. No.